Bienvenidos al Pentágono Urbano NY, La Voz del Norte, DJ Delio, como siempre, llevando un contenido diferente, ya volvimos y nos reactivamos en lo que es el Pentágono Urbano, vamos a hacer una sección de episodios, vamos a hacer 15 episodios, 15 grabaciones y después nos van a una semanita, después volvemos con 15 más para hacer una dinámica diferente en lo que arrancamos con nuestro proyecto, que ya va a tomar color, felicitamos a todas las personas que están haciendo del movimiento de Nueva York, de los podcast y del contenido, que muchachos que están trabajando, están haciendo su cabina, están haciendo un trabajo muy interesante y queremos felicitarles, así que felicidades a la gente de Un Solo Norte, que tienen un programa muy interesante, felicidades a los muchachos, felicidades también a la gente de Toseco y a Chercha, que también tienen una cabina muy interesante, están haciendo el trabajo, así que felicidades a los muchachos y ahora nosotros vamos a meterle un poquito al proyecto de nosotros, porque ya tenemos la libertad de hacer lo que verdaderamente nosotros queremos, que llevar un contenido que se basa en todo, entretenimiento, farándula, la música, pero un poquito más diferente y ya ustedes se van a la cuenta porque ya tenemos esa libertad, ya no tenemos ese compromiso que teníamos anteriormente, que todo el mundo se le cae arriba, entonces ahora vamos a empezar con un contenido tranquilo, sin aguantar esa presión de nadie, Tochilin, ya los tigres de Un Solo Norte, que se encarguen de bregar con su altita, con todo eso, es un contenido diferente, felicidades, power, te quiero mucho, ya ustedes saben, para empezar con nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal, el Pentágono Urbano en Guay, el Pentágono Urbano en Guay también se ganó en nuestro canal de Instagram, el Pentágono Urbano en Guay, hay que hablar de Roche, hace varios días pasó una situación el sábado pasado, en un centro de eventos que hay en la ciudad, en el pueblo de Jarabacoa, Luxury creo que se llama, donde se suscitó una situación incómoda, tanto para el local, como para la gente con lo que sucedió eso, como para el altita, porque es una situación que ahora mismo está trayendo mucho inconveniente y legalmente eso se ve con una visión de que va a pasar a mayores. Vamos a empezar desde el sistema humano, hay que entender el fanático, hay que entenderlo, pero también hay que entender al artista, el fanático tiene que tener un manejo, el artista también tiene que tener otro, pero hay un momento donde el artista por su condición de que es artista, es un psicólogo, es una persona que tramite, entonces tiene que saber cuando tramite algo positivo, cuando tramite algo negativo, tiene su cuota de responsabilidad. Pero también el fanático tiene que tratar de respetar al artista cuando se presenta en un escenario, porque usted está haciendo un pago de una entrada, está consumiendo licor, está consumiendo una buena mesa, entonces usted también tiene que mostrar un poquito de respeto por el artista, usted sabe, usted no es que tiene que brincarle arriba, pero usted sabe, por lo menos, no sé, tú sabes, eso, cosas que pasan, porque a veces son situaciones que suceden, que uno sabe que pasan y uno sabe que se siente cuando pasa porque uno lo ha vivido, de personas que quizá no están disfrutando tu música, de una persona que quizá en la discoteca no está disfrutando tu animación, de una persona que quizá en la discoteca no está disfrutando del mood que tú le estás transmitiendo, porque el sentimiento de él te en una cosa y el sentimiento tuyo te en otro, tú víbrate en algo, la vibra de él te en otro. Y son cosas que suceden, pero hay que aprender a lidiar con eso, porque uno como profesional tiene que llevar un balance entre lo que uno hace para que la gente disfrute y también cómo uno puede sacar a la gente de ese mood también, porque también hay que permitir a cada quien que prese su sentimiento de la manera que sea. Entonces, esa situación se salió un poquito de control, porque la seguridad yo entiendo que también tuvo un papel muy importante, porque tú no te puedes llevar de lo que el artista te diga. Si el artista te dice quítate, tú no te puedes quitar. Si el artista dice que se vaya, tú tienes que cumplir con tu labor, con tu trabajo. Es porque nunca nadie le llegue al artista. Tú me entiendes, eso tiene que pasar de parte del equipo de trabajo de la discoteca, como también de parte del equipo de trabajo de Rochi. No pueden permitirle a Rochi, por más que él se quille, por más que él se prese, que permite que él llegue hasta allá adelante, tú sabes, que haga lo que haga, ¿no? Hay que protegerlo, tú sabes, para que las cosas no pasen a mayores. Ya cuando las cosas pasan a mayor, que pasan de la palabra, estuvo muy mal por ese muchacho. Intentas a la Rochi para el público, porque ya tú estás haciendo una agresión, mi rey. Tú sabes, ya hay la cosa, aunque tú quieras o no quieras, después que hay una agresión, ya una agresión se responde con otra agresión. Entonces, tú sabes, ya hay, de parte del cliente, pasó un límite que no debió cruzar, y eso provoca una situación incómoda, que ya hay lo que hay es manoteo, golpe, tú me tiras y yo te tiras y se armó la situación que se armó, de la forma que se armó, que ya todo el mundo vio eso. Ok, hay otro punto. Eso es imposible, que una persona armada no ande con un artista. Un artista obligatoriamente tiene que tener una seguridad, proporcionarse de una seguridad armada, que lo cuide, porque las discotecas son lugares donde la gente te puede llegar muy rápido y puede sucederle cualquier cosa a cualquier gente. Si no, vayan y remóntense en los años, en la historia de los Rosarios. ¿Cómo mataron a Pepe Rosario? Una mujer celosa le dio una empuñalada en una fiesta. ¿Sí me está entendiendo entonces? No puede, eso es inevitable, que un artista ande con personas armadas en la discoteca. Ok, ahora, ¿qué pasa ese que está armado? Tiene que ser una persona certificada, con su porte, su tenencia de arma, algo que lo certifique o como militar, o como funcione, como seguridad autorizado del artista. ¿Sí me entiende? Con que la responsabilidad de ese individuo recaiga en la compañía del artista bajo el artista, o sea, la compañía del artista, porque el artista no es responsable, es la compañía. El artista es una compañía que los rodea. ¿Por qué es que el artista no tiene el control de todo? Hay una compañía que se encarga de eso, que la persona que ande armada en ese grupo tiene que ser bajo la supervisión y, tú sabes, bajo las responsabilidades de la compañía que representa a Rochi, que en este momento es Punto Music, ¿verdad? Punto Music el manager. Eso es lo que debería proceder, entonces eso es lo que hay que averiguar en ese punto es que hay que quedar, tú sabes, de sí o no. Trabaja, no trabaja. Si no trabaja, pues la autoridad es que hagan su trabajo. Pero no pueden culpar y tratar como de endemonía tanto la situación de que Rochi es que tiene la culpa, que es un exceso, que la otra gente, que esto, independientemente de quién sea, de cuál sea su profesión, abogado, licenciado, carpintero, lo que sea. Fanático. Estamos hablando del fanático y del artista. No estamos hablando de posición de gente. A nosotros no nos interesa de que quién es fulano ni quién es fulano. Estamos hablando de Rochi y un atelgado con unos clientes, porque esos son los que son ellos ahí. Ahí ellos no están en función de su profesión. Ahí ellos están bebiendo, gozando. Son clientes. ¿Sí me entiendes? Porque aquí profundizan demasiado lado y se van demasiado hondo con control de informaciones. Tú me entiendes que cada quien jala para su lado cuando tienen que dar informaciones y detalles. Pero tú sabes, a veces usted tiene que mantenerse al margen de lo que usted tiene que decir. Cliente, artista. Dicen que la muchacha que estaba ahí está embarazada. Hay muchas contradicciones. El abogado de Rochi dice una cosa. Los abogados de la otra parte dicen otra. Dicen que la muchacha está embarazada, que está todo bien, que ya no está en ninguna casa de acogida, que nadie le dio ninguno golpe. Pero esas son informaciones que se filtran. Cada abogado tiene su maña para que alargar los procesos. Déjame decir esto para que los que investigan eso, entonces cuando ellos se den cuenta que es mentira, entonces yo puedo defenderme con esto. Y no me llevo esto. Le doy 10 días a la artista para que se mueva, para que vaya tocando los paris. Entonces aquel lado dicen esto para alargar su proceso, para buscar más pruebas, eso pasa, eso es la ley. Y funciona de esa manera, lamentablemente. ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que la justicia debe tener mucha óptica en este caso. Y solamente ir por lo que está mal. ¿Tú me entiendes? Ir por lo que está mal. ¿Qué está mal? Que el centro permita que entren personas armadas. En dado caso que el tiro lo haya tirado una persona que no sea la del equipo de Rochi, porque se dice que la del equipo de Rochi no disparó nunca. ¿Sí me entiendes? Entonces hay que vetar el negocio por permitir entrar gente armada del público, porque el artista sí tiene que andar con una persona armada. Entonces, ¿qué tiene que hacer la justicia? Averiguar si esa persona que estaba armada en la tarima trabaja con el equipo de Rochi. Si el equipo de Rochi responde a esa persona, como seguridad, que muestre su documento de que es armamento ilegal, entonces ya usted tiene una justificación de usted portar un arma, si no la dispara, pero por lo menos para proteger la integridad de su trabajo. Porque eso es mentira de que si usted saca una pistola ya usted es culpable. No, la pistola se hizo para usted protegerse. Entonces, en dado caso que usted se va en peligro, usted tiene que dejar a su arma para que las personas que le van a hacer daño, pues retrocedan. Eso es ley de vida, porque usted no se va a dejar matar. Porque entonces, ¿para qué la tiene? ¿Para qué la compra? ¿Para qué se la venden? ¿Para qué le venden balas? Si uno se la vendiera de salva, para que haga bulla, o compre una pistola de mito, a usted le venden un arma porque esa persona tiene la capacidad de portar un arma. Primero, te la dan porque tú tengas la capacidad mental de tener un arma. Segundo, te la dan porque tú tienes bienes que proteger y que cuidar. Entonces, te están dando algo para que te defiendas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la justicia. Se bien óptica, no tratar de llenarse otra vez la boca, los medios, y los políticos faranduleros, ficales faranduleros, abogados faranduleros, y tronchar la carrera de un artista, y también, tú me entiendes, joder con esa gente. Sean ópticos, vamos allá, vamos a ver quiénes son los que son responsables, de verdad. Y ya, tú me entiendes. Mala de Roche y mala del muchacho. Hubo una agresión ahí, Roche no pone cargo contra él, a ese muchacho no hay que buscarlo. Si Roche no pone cargo contra él y la discoteca no pone cargo contra ese muchacho, no hay que buscarlo para nada. ¿Sí me entiendes? Sobre Roche, ¿qué cargo hay? Bueno, hay el cargo sobre el equipo. Ustedes han andado con una gente que está armado, me agredían una gente con una bocina. Necesitamos que el equipo de Roche, ¿sí me entiendes? Responda esto. Cualquier pérdida de la discoteca, lo que sea, pero hasta ahí es que tiene que llegar, porque no se puede quitar profundo con eso, porque al final esto no se puede devolver una costumbre. El artista tiene que respetar al público. Aunque el artista tenga una iteración y sea un artista de fogueo, un artista de tigreaje, porque yo lo exijo. O sea, no hay un mayor ejemplo que yo para hablar de eso, porque ese es mi estilo de animación. Yo monto pilas y esto. Hay gente que no le gusta. Si ya tú entendiste que el termómetro está caliente, suelta eso y vámonos para allí. Porque hay gente que sí anda a veces en el mundo que tú andas, pero hay gente que no. Entonces, los artistas tienen que mantener su, ¿tú me entiendes? Su respeto hacia el público. ¿Tú me entiendes? No di que disciplina es un respeto, tú sabes, un respeto. Tú te coro conmigo, ah, pues yo te hago coro hasta el final. Ahora tú no te coro conmigo, ah, pues también te me moví. Y fuera. También el cliente. Si a ti no te gusta un artista, si tú como fanático no te va a disfrutar un artista. Si tú como fanático no te vacila la música de un artista, no te gusta la metodología de un artista, no te gusta su vibra. ¿Por qué tú vas a su fiesta? ¿Para qué? ¿Atrás de qué? ¿A busca qué? ¿Qué tú quieres hacer ahí? Entonces, ¿para qué tú te sientas adelante? Coge una mesa para allá atrás y vete con tu mujer a dar cotones, lo que él canta, porque no te gusta. ¿Sí me entiendes? Porque puedes hacer, pues, ahí había un par de artistas diferentes, eso. Ve a disfrutar de los otros dos tranquilos, pero tú sabes, ¿por qué es que esa fricción no da tampoco? Debe haber como una, debe de haber como una empatía entre el que va a disfrutar por una discoteca, va a disfrutar. ¿Tú me entiendes? No, no atrasarse la mente de que haciéndole bulto a otra gente ni nada de eso. Olvídense de eso, de la discoteca se va a gozar, a estar cuarto y a gozar. Frontera, sí, vamos a estar cuarto. Yo gato, tú gato, vamos a ver quién tiene más de tú y yo, a eso que se va a la discoteca. Entonces, ojalá, vuelvo y repito, que esto se vaya por el nivel óptico, que la justicia dominicana se vaya muy óptico, porque hay cosas que no se pueden rozar mucho ahí, no le pueden hacer daño a Rochi. Rochi no puede tener roces mucho con la justicia. Ustedes saben que Rochi tenga un proceso de visado. Entonces, cada vez que se le suma un caso, entonces no pueden estar demandándolo por nada, porque si ya eso pasó, se pusieron de acuerdo, yo no te voy a demandar, tú no me vas a demandar a mí, ya esto pasó así. No hay necesidad de mencionar tita, vayan por el equipo. ¿Sí me entiendes? Vayan por el equipo. Eso es en referente a lo de Rochi. Esperamos que salga bien de todo eso, porque de verdad que tú me entiendes, es una situación que es medio incomoda y que quisiéramos que el lugar salga de eso bien y que la justicia sea muy óptica. Suscríbete al canal de YouTube El Pentágono Urbano en Guay, La Posa del Norte. DJ Delio, it's movie time. Gracias.